¿Tienes equipos de iluminación para estudio y te gustaría poder usarlos en exteriores? Pero, ¿cómo haces para conectarlos? Pues este video y la nueva fuente de energía Godox LP750X son para ti. Acompáñanos a descubrirla. Bienvenidos a Photo Access. Godox no deja de sorprendernos con productos cada vez más interesantes, como este banco de carga, inversor, fuente de poder o como le queramos llamar. Y es que es de los pocos productos del mercado hechos especialmente para el mundo de la fotografía y el video. Veamos de a poco sus características principales. Este es un equipo de 750W nominales y tiene dos tomacorrientes de estilo americano. Cuando lo utilizamos con luces continuas, podemos sacarle hasta 750W de potencia. Quiere decir que le podemos conectar dos monstruos como la Godox BL300 de 300W cada uno a full potencia y todavía no lo sobrecargamos. Y si somos fotógrafos y utilizamos con flashes, las prestaciones son aún mejores, duplicando la potencia máxima hasta 1500W. Esto quiere decir que dos flashes de 600W cada uno, disparándolos a full potencia, lo hacen trabajar solo al 80% de su capacidad. Tenemos energía de sobra, y si llegamos a pasarnos, se autoprotege por sobrecarga. Nos lo indica con una alarma visual y sonora, la cual podemos apagar si nos molesta para la grabación. Para utilizarlo con flashes, debemos ponerlo en modo flash. Caso contrario, lo dejamos en modo normal. Está diseñado para generar una onda senoidal pura y un voltaje muy estable. No nos pongamos muy técnicos. Lo que tenemos que entender de esto es que nos da la mejor calidad de energía que podamos tener, incluso mejor que si conectamos nuestros equipos a la pared. Y esto es importantísimo, porque logra sacar el máximo provecho a nuestros equipos. Y en luces continuas LED aún más, ya que tendrá una potencia muy estable y una temperatura de color más predecible. Y ya que tienes energía de sobra y de buena calidad, ¿por qué no conectas tu laptop? Te aseguro que estará más protegida que cuando la conectas directamente a la pared. Debo decir que el equipo se autoprotege también por cortocircuito y alto voltaje. Hablemos de su batería. Godox nos da una batería recargable y desmontable de iones de litio, con química LIFE PO4 o litio fosfato de hierro. ¿Nos ponemos técnicos nuevamente? Porque Godox no podría habernos dado una mejor batería. Las baterías tradicionales normalmente pierden potencia a medida que se van descargando. Esta no. Súper segura. No hay riesgo de explosión o incendio si se sobrecarga o golpea, como sí sucede con otras baterías de litio. En baterías, lo más ecológico que puede haber. No contienen materiales tóxicos y son totalmente reciclables. Espero que esto sea importante para ustedes. Las de más duración, 2.000 ciclos de carga y descarga con mínima pérdida de capacidad, recomendándose pensar en cambiarla cuando llegan a 3.000 ciclos de carga y descarga. No es necesario cargarla a full para utilizarla. No se deteriora si solo se la carga, por ejemplo, a mitad antes de usarla. Si no se utiliza por largo tiempo, se descarga muy lentamente. ¿Sabías que las baterías muy calientes o muy frías rinden menos? Pues esta no pierde rendimiento hasta 60 grados centígrados, con lo cual es ideal para climas cálidos. Pero entonces, ¿de qué autonomía estamos hablando? La batería es de 15 amperios hora, o lo que es lo mismo, 192 vatios hora. Se carga completamente en 3 horas y media. Posee un botón y 4 leds que permiten conocer en todo momento el estado de la batería. Si la utilizamos con un flash Godox MS300 como este, y lo configuramos a full potencia, podremos dispararlo aproximadamente 1.400 veces, si hacen una idea. Y un flash de 600 vatios como el Godox de P600, podríamos dispararlo también a full potencia aproximadamente unas 550 veces. Y si es para luces LED, como esta Godox SL60, podríamos tenerla encendida a full potencia algo más de 3 horas, o esta Godox FB150 aproximadamente hora y media. Godox ha llegado a ser tan eficiente este equipo que su ventilador interno se enciende y apaga y cambia de velocidad dependiendo de la necesidad. Pero, ¿y si necesitamos aún más autonomía? Como la batería es desmontable, puedes obviamente comprarte más de estas baterías individuales, que cuestan una fracción del costo del equipo completo. Y listo. ¿Y si aún necesitas más autonomía? Tranquilo, Godox ha pensado en casi todo, y tiene el accesorio EC750, el cual al momento de hacer este video todavía no está disponible, pero que te permitirá conectar el inversor a la batería de tu vehículo, y así darle hasta que te quede sin combustible. Por último, ¿se fijaron que tenemos dos puertos USB disponibles? Solo imagínate todo lo que puedes cargar con esos puertos y la capacidad de esta batería. Son de 2 amperios, así que son bastante potentes. Tengan en cuenta, sin embargo, que para utilizar los dos puertos USB, el selector principal del equipo hay que pasarlo del modo ON al modo USB, con lo cual, por seguridad, mientras cargues tus equipos USB, no podrás utilizar el inversor para alimentar flashes grandes o luces LED. ¡Y listo! Si te gustó el equipo, ya sabes quién lo produce y dónde puedes conseguirlo. Si te gustó el video, no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero si no te gustó y te aburrió, compártelo con algún amigo para aburrirlo también. ¡Acierto! ¡Hasta la próxima!